Lo que debes saber sobre los acuerdos de la OANA ¿Sabes qué pretendemos con esta serie de videos? Informarte sobre el contenido de los acuerdos alcanzados entre el gobierno colombiano y las Farc. Proporcionarte elementos para tomar una decisión a conciencia durante el próximo plebiscito. ¿Sabes qué no queremos? Tomar partido a favor o en contra del próximo plebiscito, ni adoptar alguna posición partidista, política o ideológica. Empecemos con algunas generalidades. La mesa de conversaciones de La Habana tuvo una primera fase que se denominó fase exploratoria. En ella, el gobierno nacional y las Farc evaluaron en privado su mutua voluntad de paz, así como la posibilidad de iniciar una mesa de negociaciones. Esta fase terminó el 26 de agosto de 2012 con la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El acuerdo no pactó el alto al fuego inmediato, pero sí estableció la hoja de ruta para la terminación del conflicto armado. Así como una agenda con los siguientes cinco puntos para acordar entre las partes. La agenda incluye un punto de implementación, refrendación y verificación. Si te gustó este video y quieres saber en qué consiste cada uno de los acuerdos, espera nuestra próxima entrega. Politízate. Toma una decisión informada.